Pues nosotros nos vamos ahora, que nos desplazamos así de fácil aquí en el programa contigo, hasta Mazarrón con nuestra compañera Ana García, que el martes nos aportó una parte de su aventura y ahora viene esa segunda parte. Y después os invito a un evento que vamos a tener este fin de semana en el Teatro Guerra de Lorca. No se lo pierda. Desde la Plaza del Negrito, o la Plaza del Óvalo de Lorca, Clínica Dental Doctor René Rojas, un equipo profesional y cercano que cuida la salud bucodental de los tuyos. Clínica Dental del Doctor René Rojas. 20 años ganando sonrisas. El martes les ofrecíamos la primera parte del reportaje de la isla FanFest y ahora vamos a ver la continuación. Aquí en el puerto de Mazarrón se está viviendo una jornada envidiable, repleta de actividades, hay un montón de gente que se lo está pasando en grande, y nosotros también. Y ahora vamos a montar en globo. Bueno, y venís desde Barcelona. Sí, voy a venir de Barcelona hoy. ¿Qué tal, cómo parecen las playas de aquí de Mazarrón? Preciosas, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo soy familia murciana, mi madre es murciana, o sea que ya hay trampa, ya hay trampa. ¡Guau! Pero qué sensación más bonita la de montar en globo por primera vez. Y además, con el paisaje que tenemos de fondo, Mazarrón, sin palabras. ¡Gracias! 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 Lleváis desde esta mañana bien temprano dando vueltas en kayak, haciendo padel sur y un montón de actividades. Sí, miradme a la cara, mira cómo vamos ya después de todo el día y la verdad es que no hemos parado. La Isla Fanfé es el tercer año que llevamos colaborando con este evento, nos encanta estar aquí y hemos disfrutado un montón con toda la gente que se ha acercado a visitarnos. Qué bien que en Mazarrón se hagan jornadas así como la de hoy. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué nos dice de sus playas? Pues la verdad las playas, bueno, lo dicen todo, quiero decir, Mazarrón tenemos una costa que nada más que hay que verlo y tenemos unos rincones maravillosos para poder disfrutar de todas las actividades acuáticas. En este evento pues siempre hacemos el tema del padel sur y del kayak y visitamos nuestra querida isla que es lo que nos hace grande a nosotros los mazarroneros. Muchísimas gracias. De nada a ti. ¿Pero de dónde habéis salido vosotros? Pues hemos salido del fondo del mar, de arriba estamos aquí con mis sirenas, con sus unicornianos y aquí la gaviota. A ver si vais a asustar a toda la gente que está bañándose en las playas. No, 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 estamos para picotearlos. ¡Ah! 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 ¿Cómo se llaman estas niñas tan guapas? Yo, Irene. Yo, Ana Gira. Bueno, ya se estaba viendo bailar el baile de moda. ¿Me enseñáis? ¡Ah! 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 Tú eres Hugo y tú eres Juan Diego. De al revés. Entonces empezamos bien. Bueno, ¿y de qué vais? De yo, de Capital América. ¿Y tú? De Jul. De Jul, ¿quién lo diría? ¿Qué es lo que más os ha gustado de todo el día de hoy? Venirme a la playa. ¿Venir a la playa y a ti? Pintarme la cara. Toma ya, ¿de dónde sois? Del Cabezo de Torres. Y tú también. ¿Sois hermanos? Y habéis venido desde Cabezo de Torres hasta aquí a pasar el día, aquí en la isla FanFest. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen las playas de Mazarrón? Pues a mí me encantan. Yo llevo 37 años veraneando aquí en estas playas. Pues están muy bonitas. Es la primera vez que venimos. Pues me parecen estupendas. La verdad que has hecho un buen día y para bañarse son geniales. Espectaculares. Sí, sí. Bueno, bueno. Espectaculares. Pues están muy bonitas y se puede pasar el día y te quemas mucho. Son unas playas maravillosas, encantadas, muy aseadas. Te están enterrando. ¿Y qué te parece a ti esto? Nada. ¿Cuál es tu playa favorita? Mi playa favorita, pues podría ser Bahía o esta misma, la isla, me gusta bastante. A mí está. La isla. La isla es la preferida. A los críos, aparcamientos, céntricas, vamos. Perchales, perchales. Cualquiera, cualquiera. Esto es un lujo. Bahía. La Pava. Playa Grande. Bahía, Bahía está chula. Sí, está chula. La chica y Bahía Grande. La isla. Paseo de Riquet. Bahía. ¿Es Bahía? Sí. Bueno, la mía por nuevo. ¿Y sabes con quién voy mucho a Volnuevo? ¿Con qué? Con mi hermana. Ah, sí, qué bien. Es mi hermana. ¿Qué es lo que más le han gustado a los niños? Es mío todo. Es un atrevio y le gusta todo. ¿Y qué te parece la iniciativa de la isla FanFest? Es el tercer año ya que el ayuntamiento de Mazarrón lo hace. Pues me parece muy bien porque todas las actividades que montas aquí, todas las carpas, todas las callas, las carojas, todo esto, me parece muy interesante. Me está gustando en general es todo. Aldo, ¿están muy de moda los food trucks? Sí, efectivamente. Hace tres años que comenzó toda esta movida en toda esta zona, unos dos años y medio aproximadamente. Así que bueno, acá estamos, de nuevo en Mazarrón. ¿Y tú por dónde viajas? Bueno, nosotros vamos a toda la comunidad valenciana, Andalucía, si nos toca el norte, un poco en el norte y damos vuelta casi por toda España. Además tienes un montón, tienes una variedad de productos increíbles y súper modernos. Ahí estamos viendo las hamburguesas de colores. Efectivamente, esa la he introducido yo acá en el mundo del food truck, se me conoce mucho por las minis de colores. Ángela, la de productos dulces, con lo que a mí me gustan, ¿qué tienes aquí? Hombre, pues todo producto típico murciano. Mira, te voy a dar un buñuelito para que tú lo pruebes y veas lo fantástico. Muchísimas gracias. De nada, bonita. Blanca, ¿qué es el pulpo roquero? El pulpo roquero, pues pulpo de roca. ¿Por dónde viajáis? Pues bueno, nosotros vamos a cualquier evento que nos salga, aquí en Murcia, o bueno, si alguno sale fuera de Murcia, pues también estamos dispuestos. ¡En Mazarrón estamos contigo! ¡En Mazarrón estamos contigo! Y de esta manera le hemos dado la bienvenida al verano 2018 aquí en Mazarrón. Cientos de personas se han acercado a disfrutar de las actividades de la isla FanFest. Y ahora sí que lo podemos decir, el verano está a la vuelta de la esquina. Qué ganas, Ana, de que llegue ese verano y poder tomar el sol y eso de que en Mazarrón estén con nosotros, me gusta escucharlo. Y sé que a partir de ahora lo vamos a oír más de una vez en la nueva programación que se está preparando de cara al verano.